Quieres No pierdo la esperanza de un día agregar un tema Ayudar a mi familia y salir de mis problemas Yo no pienso en solo hacer money Solo quiero disfrutar y pasármela bien Detrás de un micrófono soltando el nivel Que no me importan todas las críticas de ese güey Yo sigo en lo mío y sigo haciendo lo mío Cursando cada día un nuevo desafío A veces me siento con frío Pero mi familia es mi abrigo Solamente en ellos es que confío No hay todo por ellos y con ellos yo lo tengo todo Porque con ellos yo a todos les encuentro el modo Soy feliz con lo que tengo y con lo que soy No me sé la ruta y no sé a dónde voy La vida se disfruta como el día de hoy Quiero ser feliz como si fuera tu mood boy Estoy logrando mis sueños lo que tanto valeré Desde los diez yo lo recuerdo muy bien Nunca lo solté pa' delante que tiré Una compo y un micro yo me compré Por siempre yo grabaré corazón y sentimiento Como dijo mi abuelo todo a su tiempo Fluye como el viento, valoro un buen momento No pierdas tu tiempo a lo que tiene contento Yo estoy viejo y ver me arrepiento De lo que no hice y ahora yo lo siento Aprovecha el momento, aprovecha el tiempo Que te acordarás de mis palabras Que te acordarás de mis palabras Toda la gente ladra No, no, no importa lo que hagas D, D, Diler J.M. Sueños Records, J.M. Studios L.R. Los referentes, 2020 Bendiciones para todos Feliz año nuevo Yo Yo